Por eso ayer le decía al doctor Juan Ramón de la Fuente que todo su discurso triunfalista sobre que México es un líder mundial, pues se vino abajo, se vinieron abajo sus aseveraciones porque la prueba fundamental que tendría que sostener los dichos del doctor Juan Ramón de la Fuente la reprobó. En los hechos lo que vimos fue que solo 15 jefes de Estado acudieron a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Yo de verdad creo que ya esto es un caso psiquiátrico. Sí entiendo que el hecho de que mi presidente Andrés Manuel López Obrador no le haya recibido jamás la haya dejado trastornada. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Pues esta oposición está moralmente derrotada y totalmente extraviada. Ya no saben ni qué es lo que van a plantear durante estos seis años de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y ahí está Lili Tellez que ni en comisiones le fue suficiente la humillación que se llevó luego de confrontar a Juan Ramón de la Fuente donde pues estaba ya designando simple y sencillamente a trámite mis estimados perdoneros para nombrarlo como secretario de Relaciones Exteriores y se puso sus moños. Lili Tellez armó su show ayer en comisiones y el día de hoy lo vuelve a hacer en el pleno del Senado de la República. Por eso le contesta hasta la senadora de Morena, Jacob Polevsky, y le dice a los panistas cómo es posible que recojan lo que Morena no quiso, puro cascajo. Esta señora, esta senadora panista necesita atención psiquiátrica. Así se lo dijo Jacob el día de hoy en el pleno del Senado de la República hace unos instantes donde ya se ratificó esta elección, esta designación por parte de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta, ya teniendo a su secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Vamos a escucharlo. Gracias, senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. ¿Ya ve qué fácil es? Continúo con mi explicación. Han estado presumiendo, tanto el doctor Juan Ramón de la Fuente como la bancada de los mafiosos, que nuestros paisanos mandan más remesas. Lo que no dicen es que nuestros paisanos mandan más remesas porque cada vez le va peor a sus familiares en México. Lo que no aceptan es que nuestros paisanos logran tener mejor trabajo y sueldos en el sistema político-económico neoliberal, liberal de los Estados Unidos de América, en donde pueden ganar más para enviar dinero a los familiares, a quienes cada vez les va peor en nuestro país. Ahora, gran preocupación es saber si México va a seguir financiando al dictador cubano disfrazado de contratar a médicos. Gran preocupación es saber si México va a seguir protegiendo, apoyando y solapando al dictador venezolano cuando los países más democráticos del mundo ya lo han condenado. Gran preocupación es saber si México va a seguir avalando la violación a los derechos humanos en Nicaragua, en China, en Rusia, en Venezuela, en Cuba y en otros lugares. Es gran preocupación no por la incertidumbre de lo que va a ser México, sino porque sabemos que el doctor de la Fuente lo seguirá haciendo, porque él ha presumido que él es el ideólogo y el ejecutor de las peores y más aberrantes políticas exteriores de una izquierda radical, antidemocrática, militarista y antiderechos humanos. La doctrina Estrada ha sido usada como un pretexto de neutralidad, pero la neutralidad que ha ejercido el doctor de la Fuente, desgraciadamente en nombre de México, es en realidad una complicidad con los países que atentan contra los más elementales derechos humanos. También presumen una agenda feminista. El doctor de la Fuente ayer decía que su agenda feminista y que las mujeres, etcétera, otra vez candil de la calle y oscuridad de su casa. Lo decía frente a otros líderes representantes de países que saben perfectamente bien que el feminismo de México es una farsa y una hipocresía, porque en México con Claudia Sheinbaum, presidente de este país, y con AMLO, hay más feminicidios que nunca. ¿Cómo puede hablar Juan Ramón de la Fuente de una política feminista cuando en México se asesina a más mujeres que nunca? Eso no lo dice, eso no lo dice. ¿Por qué? Por hipócrita. Insisto, voy a votar en contra, evidentemente voy a votar en contra de la ratificación de Juan Ramón de la Fuente, porque no deseo que le vaya bien al gobierno de Claudia Sheinbaum, que le va a hacer mal a México. No deseo que le vaya bien a un gobierno que pretende perjudicar y dañar a México. Doctor Juan Ramón de la Fuente, lástima que no entienda que tantos doctorados, 20 por ahí, que tantos estudios, que sus estudios en psiquiatría, lástima que no le hagan entender que si no hay ética, todos esos estudios no le sirven de nada, porque usted ha demostrado ser un antidemócrata, antiderechos humanos, sólo por la ambición personal de un cargo. Que quede registro que no va a contar con unanimidad y para despedirme, doctor Juan Ramón de la Fuente, le anticipo que tendrá más noticias mías, porque saldré a los foros de los países democráticos del mundo a denunciar cómo México, la presidente Claudia Sheinbaum y la bancada de los mafiosos van a quebrar a la República. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Tellez García, por ajustarse al tiempo. Tiene el uso de la palabra. La verdad creo que el Senado de la República merece respeto. Creo que esta gente desquiciada pregunta a una senadora y le contestan a otra y ni se enteran. Su confusión es total. Yo de verdad creo que ya esto es un caso psiquiátrico. Sí entiendo que el hecho de que mi presidente Andrés Manuel López Obrador no le haya recibido jamás, la haya dejado trastornada, pero yo creo que por lo menos el PAN haga algo, porque los hace lucir muy mal. Nosotros tenemos una gran política internacional y yo siempre he reconocido que la política internacional de México ha sido tan importante que todos los gobiernos han respetado, por ejemplo, el principio de una sola China y por supuesto que lo seguiremos respetando. Y que América Latina y el Caribe, claro que son trascendentes importantes. Y por supuesto que México puso un ejemplo en el pasado cuando apoyó a Cuba y no rompió relaciones con Cuba en un momento tan importante. Y por supuesto, Cuba no exporta armas. Permítame un momento, senadora Polemsky, permítame un momento. ¿Con qué objeto, senadora Tellez García? Gracias, senador Noroña. Solo corregir a quien está hablando en tribuna. No se puede intervenir para eso, perdón. No se puede intervenir para eso. Adelante, senadora J. Colpolemsky-Gurwitz. Gracias. Aclarar que Cuba no exporta armas. Cuba exporta médicos, solidaridad, apoyo para todos los países que lo necesitan. Cuba da lo que tiene, no lo que le sobra. Entonces, primero que aprendan, que entiendan, que conozcan cuál es la historia de América Latina y el Caribe. Que se conozca cuál es la realidad de México y luego que traten de decir mentiras. La realidad es otra. Y lo único que quiero, y por eso le voy a dar esta hojita a toda la prensa, es que actrices frustradas no vengan a engañar al pueblo de México. Es cuanto, presidente. Tiene triste y lamentable el papel que está asumiendo la oposición o bien Acción Nacional y teniendo ahí como su oradora en estas intervenciones a la senadora Lili Tellez. Pues es el virreflejo de lo que es la oposición en nuestro país en estos momentos que no tienen rumbo, que no saben ni qué van a hacer, mis estimados amigos y amigos. Pero no son tan pequeñitos que pues recurren a Lili Tellez para hacer estos circos, estos shows. Voy a votar en contra de ratificar a Juan Ramón de la Fuente, al doctor Juan Ramón de la Fuente, como secretario de Relaciones Exteriores, porque no quiero que le vaya bien a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a nuestra presidenta. No quiero que le vaya bien en su gobierno. Este fue el argumento por parte de Lili Tellez. Están cada vez más en la lona, en el suelo. Y este es el reflejo de las palabras de la panista, mis estimados amigas y amigos. Pero no nos por eso, hasta J.K. Polevsky, senadora de Morena, la pone en su lugar. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información. Gracias.